¡Suscríbete al canal! ¿11? ¿12? ¡Más! ¡Ya me quiero ir a mi casa, güey! ¡Qué placer es para mí! Oye, muchas gracias, hermano, muchas gracias por las palabras. Para mí es un honor presentarme ante ustedes. Soy Daniel Sosa, comediante. ¿Cuántos años crees que tengo? Por ahí, de ojos de buen culero. ¡15! ¡Gracias, ojalá! ¡15! Amiga, ¿cuántos años que tengo? ¿25? ¡26! Ya se me arruga el cuello cuando me agacho, ¿no? Tengo 26 añitos, 26 añitos viviendo de muchas cosas, ¿no? De la comedia llevo 7 años viviendo de la comedia, ¿no? Antes de empezar, mucha gente no me conoce porque no soy Mijares, entonces tampoco gozo de esas bellas mieles de la fama, convención Mijares. Me presento rápido, soy Daniel, comediante. Mi historia está un poco rara, ¿no? Porque es un poco distinta la idealización de la historia de muchas familias. Por ejemplo, yo tuve... Les voy a enseñar una foto primero con mi mamá. Ahí está. Me dejó a los 7 años la hija de su puta madre. O sea, qué risa, ¿no? Pero el niño... Ahí estaba el Festival de Adiós de las Madres. ¡Mamá! 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 ¡Ay, tu puta amo! Y el tema es que yo crecí sin mamá, pero ahí les va. Mi abuela materna... Les voy a platicar, nazco, ¿no? Un 19 de noviembre del 93. Una vez que nazco, mi papá y mi mamá se van a vivir juntos a la casa de mi abuela materna, ¿no? Mi abuela materna, a la cual yo llamo mamá, güey, o Hitler, cualquiera de las dos. Mamá, güey, uso más, ¿no? Por aquello, que la quiero mucho. Me voy con mi mamá, güey. Y a los 7 años mi mamá me dice, ¡Ahorita vengo! ¿Dónde vas? Y ya, no me contestó, ¿no? Entonces, mi papá se quedó viviendo con sus suegros. O sea, mi papá cómodo. Porque no pagaba ni renta, ni agua. Tengo un hijo, señora, también, no mames. Entonces, mi papá se quedó ahí conmigo hasta primero de secundaria. ¿Por qué? Porque en primero de secundaria mi papá dijo, ¿Sabes qué? Estoy harto de que no podamos escoger nuestras cortinas. Nos vamos a independizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nos independizamos. ¿Qué fue? Nos fuimos a... Ah, ya, la... Es broma. Nos fuimos... El que vieron no era yo, ¿eh? Era Adal. Nos fuimos a vivir a otro lado, ¿no? Mi papá me llevó de la casa de mis abuelos y nos llevó a una colonia que se llama Lindavista en la Ciudad de México, según él. Lindavista no es una colonia tan mala como las demás, pero no. Nos fuimos a una colonia cerca de Lindavista, la industrial, donde estaban las fábricas, donde matan, pues, ¿no? Y estuvo horrible porque mi papá me dijo, vamos, de aquí. Entonces, yo me fui con él, ¿no? Me dejé a mi abuela. Entonces, me fui. Mis abuelos son expetroleros, entonces tenían dinero. ¿Qué pasaba con eso? Y mis abuelos no me dejaban salir de ninguna manera solo ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá me dijo, vamos a independizarnos. Viví un chingo de cosas. Me cambié de tener una escuela privada a una escuela pública. Aprendí a pelearme. Aprendí a... O sea, agarrarme a... Pelearme me refiero a agarrarme a putazos, ¿no? O sea, pero feos. De esos que ya peleas con un chillarriza. Ya sabes que estás como... Estamos jugando tranquilos, güey. Y el tema es que después de ahí me empecé a dar cuenta que había cosas que yo no entendía, ¿no? Empecé a valorar la vida. Les digo esto porque tenía un amigo que se llamaba Oscar, que desgraciadamente lo mataron al lado de mí. Entonces, estaba en una secundaria. Dijo, vamos por chela. Obviamente, estábamos en secundaria. No teníamos manera de conseguir chela. Yo conozco a un güey. Órale, va, vamos. Y justo cuando vamos, salen dos güeyes con la pistola. Ahora sí ya valió verga, ¿no? Y yo, pues sí. Me preguntan, ¿vienes con él? Y yo, sí. Cartucho, lo cortan. ¿Vienes con él? Sí. Pa, pa, pa. No saben lo difícil que es ver eso. Dicen, sí. Pues sí saben, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Aprendes muchas cosas. Pude haber sido yo. Un pedo. Llegó la policía. Me metí a ir a la policía porque tú, esto es el que está ahí. Llegó su mamá. Después me enteré que había pasado cosas, ¿no? Que él tenía pedos, de drogas y la chingada. Para esto, pues yo no había visto a mi mamá desde que fue eso. En esa época mi papá se fue y me dejó solo, viviendo solo. Yo por ahí de los 15, 16 años. ¿Cómo pagaba mis cosas viviendo solo? Pues jugaba fútbol y al chile me la pelan, ¿no? Entonces, pelaban. Ya ahorita ya me probé hace una semana y ya no me paro tan rápido como antes, ¿verdad? Pero yo me iba a apostar a las canchas de fútbol rápido. Pues dinero para ver si podía sacar lana con eso, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que yo entendí que tenía que luchar por lo que yo quería, ¿no? De repente, un año nuevo, no quiero estar solo, voy con mi familia materna, llega mi abuela y me dice, hola, ¿te acuerdas de ella? Y mi mamá llega y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, al chile sí me acuerdo, hijo de tu puta madre. Y regresó mi mamá. ¿Por qué no la odio? ¿Por qué no peleé con ella? Porque es más importante tener una convivencia familiar sana que estar haciendo casco. Estoy enojado contigo, yo no te voy a hablar. No. Porque ahí dañaba a toda mi familia. ¿Qué pasa después? Empiezo a trabajar de becario, veo que hay una cosa que se llama stand-up. Yo había visto comida desde chavito. Cuando veo que hay stand-up, digo a mi familia, oigan, quiero hacer stand-up. Y todos me dijeron, sí, te apoyamos. Y yo, ay, a huevo, me meto un curso, me inscribo. ¿Y qué pasa? Una vez que me inscribo, le digo, oigan, ¿se acuerdan del apoyo? Ya hay que pagar, ahí está la época del apoyo. Me dice, no te vamos a apoyar. Y yo, no te pases de verga. Ya la traigo adentro. O sea, la deuda, pues, ¿no? Estamos. Y me dice, mi familia, no te vamos a apoyar. Y yo, cámara, cámara. Y tomé el curso de stand-up escondidas de mi familia. Yo me iba de la prepa, cruzaba la ciudad para dar stand-up y aprender a hacer stand-up. ¿Qué pasa con eso? Empiezo a dar comedia y me doy cuenta que la comedia es mucho más de lo que muchas personas creen. No suele subirse a decir chistes o groserías. La importancia de la comedia es entender que es una catarsis de un pensamiento. Muy sencillo. ¿Ok? Premisa, remate. Todo lo que estamos aquí, desde el chavo de lentes que se parece a John Mayer hasta el que está allá, que está guapísimo. Todos y todas se pueden hacer chistes. ¿Cómo? Muy fácil. Premisas y remates. Premisa es una idea. El remate es la descontextualización o la jiribilla que yo le llamo. ¿No? ¿Cómo puede hacer eso? Muy sencillo. Piensas en un personaje, Darth Vader. Ponlo en un universo que no es el de él y es chistoso. ¿Dónde? La obesidad del chavo del ocho. Ahí haciendo eso es como de, ah, ahí hay comedia. Me doy cuenta que es algo profesional y tomo el curso. Cuando tomo esa decisión, pum, Adal Ramones. Ahí estoy yo, ven a un chavo haciendo comedia, pero lo que realmente está pasando es un chavo engañando a su mamá, diciéndole que está en una casa haciendo un trabajo. Y no es cierto. Es un chavo mentiroso. Luego yo no entiendo qué pasaba, ¿no? Empezó a crecer, empecé a dar comedia, me empecé a ir muy chido, gracias a Dios. Empecé a trabajar porque leo muchos libros de comedia y me hago un geek de la comedia y me distraigo. ¿Qué me distrae? El amor de mi familia. ¿Cómo el amor de mi familia? Mi familia no quería que siguiera esto por amor, pero yo no entendía eso. Yo lo veía como un coraje porque mi familia me decía, ¿cómo? Estas son palabras textuales de mi abuela. ¿Cómo crees que tú vas a ser comediante, Daniel? Y yo, ¡ay, José, ¿cómo de qué no, güey? ¿Y qué pasó? Que mi abuela no quería porque me amaba tanto que le daba miedo exponerse. Y exponerme a un mundo que yo no conocía. Me distrajo eso, me distrajo el dinero. ¿Qué pasa cuando tienes el dinero? No sabes qué hacer. Y esto no lo supe solo. Me lo dijo un compadre. Ahí les va. ¿Me pueden ayudar, please, para ponerle play al de este? ¿Tú te acuerdas en qué momento te diste cuenta que perdiste tiempo? Porque ahorita lo tienes clarísimo y gracias. O sea, por igual el nombre de todos porque ya tienes chance de decirnos estas cosas. ¿Te acuerdas? Porque maybe hay gente que escucha esto o que está en la vida que no se ha dado cuenta que está distraída. Fíjate que donde más pierde uno tiempo es muy difícil ejemplificar, pero si te lo trato de generalizar, donde más pierdes tiempo es donde buscas el dinero. Ok. Cada vez que hay algo que tiene dinero inmerso que te tienta por dinero, ahí está la pérdida de tiempo. Dices, oye, te acaban de ofrecer que si haces, como dije hace rato, una gira de... De óxodos, de secundarias. Que vayas a todos los óxodos del país y durante seis meses vas a estar y te pagan muy bien. Ay, chingón, chingón. Claro, porque priorizas el dinero en lugar de tus sueños. Exacto, en lugar de decir, puta, ¿y qué me va a dejar la gira? Nada. Pero me pagan muy bien. Ahí estás perdiendo un friego de tiempo a cambio de dinero. Cuando te des cuenta y dices, puta, pues no, sí, compré un carro. No sé, mejoré mi departamento o lo que sea, pero no te hace avanzar en tu chamba. Y te quedas. Y al paso del tiempo, de repente volteo para atrás y digo, güey, o sea, la época que más perdí tiempo es cuando me sentía que estaba yo más ocupado. Cuando más pierdes tiempo es cuando sientes que estás más ocupado. Cuando, es que ando chíngale y chíngale y no gano dinero. Pues sí, pendejo, estás chingándole en cosas que no te suman. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu puto sueño? Mi papá quería ser futbolista y no pudo. ¿Por qué? Por pendejo. Porque era muy bueno, güey. Era un muy buen, güey, que jugaba a fútbol, pero no pudo porque... No, tenía otras necesidades. ¿Cómo qué? ¿Pagar para la casa? Pues paga para la casa, pero juega a fútbol. Te va a costar más trabajo, vas a sudar y te vas a partir la madre. Pero de eso se trata. Si no, serías parte del montón. Ahora, ¿qué otra cosa te distrae? Idealizar vidas ajenas. Por ejemplo, estamos en una época en la que todo el mundo ve redes sociales y todo el mundo está guiándose por algo que es falso. Ven a Juan Pazurita, veintitantos años, exitoso, viaje, dinero, mujeres. Ay, pues sí. Y todos los chavitos, tal vez no lo sepan o tal vez sí, pero los chavos aspiran a eso. Es como de, güey, yo tengo la edad de este Juanpa y no tengo dinero. Güey, cada quien a su tiempo. El éxito es subjetivo, más o menos. ¿Quién me enseñó esto? Otro amigo. Vamos a ver esto, prisa. Esto no, esto ya lo vi. Tuve un déjà vu. Canal. Gracias. Oye, ¿y en Hollywood no pensaste en llegar a la silla de Johnny Carson? Fíjate que no, amigo, porque no masco bien el inglés. O sea, no habla un inglés como en su momento podríamos decir que lo habla Marco Antonio Regil. No, Marta de baile. O sea, bueno, o sea, well, this is a practical joke. Isn't I made? No me voy a ir solo a buscar un triunfo a tal, yo quiero estar en México cerca de mis hijos porque las mieles del éxito ya las probé. Aparte ese es tu triunfo. Ya probé yo eso, amigo. Mi triunfo son mis hijos. Claro, tu triunfo es tu familia, amigo. Y encaminarlos bien, amigo. Claro. Y yo termino con esta frase que me dijo mi papá un día, amigo. Estábamos en la calle hacía un calorón de canícula de junio a julio en Monterrey y de repente pasó el paletero. Esto es real, amigo. Pasó el paletero iba gritando ¡Paletas Dumbo! Porque el monito era el elefante Dumbo en el carrito de las paletas. ¡Paletas Dumbo! Y todo el huerquerío bien regio me vi. Todo el huerquerío salía a comprar paletas. ¿De qué sacas? No, y entonces estaba, amigo, la de limón, la de fresco, la de nueve, las paletas de lecho de agua. Ta, 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 ta. Y mi papá me dijo, amigo, yo teniendo, creo, pues habré tenido, yo creo, ocho años. Y me dijo mi padre, ¿tú crees que sea feliz el señor? Y yo lo veía, amigo, el hombre tenía la piel curtida por el sol, con chanclas, ya un señor de esos, cuya piel está pegada a la cara, al hueso, flaco ya de edad, habrá tenido, yo creo, habrá tenido él como 65 años empujándose el carrito de paletas. Y yo le dije, pues no sé, papá. Digo, con el sol y todo, ¿cuánto le han de pagar? Y dijo, quédatele viendo. Yo ya con mi paleta en la mano, fuera del grupo de niños que estaban metidos en el carrito de paletas. ¿Tú viendo la escena? Yo viendo la escena desde acá, amigo, la cara del señor, era de alegría total. Le sacaba, sacaba, lo estoy viendo ahorita, lo estoy viendo, sacaba la paleta y decía, de piña para la niña, fresa para la niña tal, tamarindo para, a ver, ¿quién me dio los 10 centavos? ¿Quién? Ok, no se estén clavando. Ja, 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 jo, jo, jo. El cuate, feliz, tocando las campanitas del carrito. Y yo dije, papá, yo creo que sí. Dijo, sí, sí es feliz. Dijo, tener éxito, Adal, no es tener el mejor coche, ni el cheque con más ceros, ni la casa más grande, ni tener una, ¿cómo te puedo decir? una esposa bonita, guapa. Eso no es el éxito, el éxito, es ser feliz con lo que hagas. Y me dijo mi padre, yo no quiero un título en la pared. Yo no quiero que te recibas y digas, papá, aquí está mi título de doctor. A mí no me importa si eres doctor, o lo que sea, o paletero. Yo nada más te pido que seas feliz. Guau, amigo. ¿Qué me ven? Que va a decir algo, ¿va? ¿Va? Mucha gente ve a Adal y me ha dicho, ese güey qué, vale verga. No se no tiene nada que ver, nomás lo que decir. No, es cierto, no. Mucha gente dice eso, porque idealizaba a Adal haciendo cosas muy grandes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo el señor que llevó una generación de la mano en la comedia, cómo ahorita está conduciendo la academia? Porque ese era tu sueño, no el de él. Él quería ser papá y se chingó, y no está mal. No idealicemos vidas ajenas. Ese es un error, cabrón, porque de ahí nace la frustración hacia nuestros propios sueños. Y luego crees que un sueño es algo inalcanzable cuando un chavito que su abuela, la mujer que lo crió, le dijo, tú no puedes ser comedante, te está diciendo ahorita, sí se puede. Y vivo de esto desde hace siete años. Cabrón, te lo juro por mi madre que me dejó que sí se puede. Ahora, a ver, les va el putazo. Empecé a trabajar, me doy cuenta que hay cosas que me extraen, pero hay cosas que yo quiero y yo anhelo. Uno de mis anhelos más grandes es ser el comediante reconocido por excelencia, no a nivel mexicano, no, a nivel mundial. Un comediante que va a presentar los Oscars y va a tener su late night en Estados Unidos como siendo un mexicano impresionantemente cagado. ¿Cómo voy a hacer para hacer eso? Trabajando. Trabajando. Voy a llegar, no sé, igual me muero antes y vale verga todo. Pero igual y sí. ¿Y cómo voy a lograr eso? Trabajando. Ahora, llevan muchas pláticas, muchas conferencias diciendo que todo está bien, todo está mal, todos podemos, todos no podemos. Chavos, de compas, déjense de mamadas, déjense de andar buscando, ah, es que ahora sí el lunes, bueno, nada, ahorita salen, bueno, ahorita no, hoy se empedan, hoy es noche de empedar y ya. Pero mañana, mañana sí, porque después de eso me puse a pensar, oye, ¿y yo quiero ser feliz o quiero ser exitoso? ¿Qué quiero ser? Estoy loco, ya no entiendo nada y lo único que me ponía a pensar es en la primera foto que les enseñé del chavito con su mamá, ya saben. Dije, ese güey, ¿qué? Y hoy, todo mi esfuerzo está aquí, ahí no, ahí. un segundo especial. Faltan muchos, pero yo siempre me he imaginado que alguien por aquí, alguien por aquí es ese güey, es ese güey viendo que no estaba esa mamá y que él solito se puso esa puta toalla. Les voy a pedir un favor. Hoy o mañana cuando tengan sobriedad en su cuerpo quiero que vayan a su casa o a su iPhone o a su iPad y saquen una foto de ustedes de niños y vean a ese güey a ustedes mismos de niños a esa misma edad y le pregunten a los ojos, oye, ¿cómo ves? ¿creen que ese niño les va a contestar yo quiero ser como tú cuando sea grande? Si no, ¿qué chingados están esperando? Porque mucha risa, mucho jajajá y sí, vamos a cambiar el planeta y hay que ayudar. Sí, ¿y ustedes? Los niños no son el futuro, son el puto presente del país y no solo los niños porque qué chingados, a ellos son los del futuro, eh, vale verga, a mí yo ya me voy. No, ustedes, qué verga, yo ya estoy grande y luego menos tiempo, ¿qué estás haciendo? Mucha gente demerita la comida de estando por el uso de groserías, lo cual me parece chistoso porque no tengo tiempo de explicar a la gente lo que implica al hacer estando, pues es muy complejo, es muy complejo, pero lo que me gusta es que piensen eso porque eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Ustedes, señores, no tienen idea la oportunidad que tienen cada día que se despiertan, mi amigo que lo mataron en frente de mí ya no puede, ustedes sí, ¿cuál es su puto pretexto? ¿ya estoy grande? ¿no tuve oportunidades? ¿está bien difícil? Todos tienen esa historia. A mí me tocó que mi mamá dejó otro güey, ay, mi papá se divorciaron, ay, es que yo estoy gordo. Sí, no fue en eso, ¿no? Entonces, me quedan exactamente 15 segundos para decirles, yo los quiero mucho a todos ustedes, los admiro con sus profesiones, los quiero y los admiro, pero si nada más se van a quedar ahí diciendo cosas, alardeando que se puede y no ponen ejemplo de que se puede y enseñan a las generaciones de chiquitos, medianos y grandes a que sí se puede, neta, de mucho corazón, del alma, chinguen a su madre. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.